Mando único por el tiempo que lleve reconformar la reclutación, capacitación y activación de nuevos policías municipales. ¿Cuántos elementos asignará la Secretaría? Más o menos tenemos en el punto alrededor de 150 elementos. ¿Tiene costo? En la policía municipal, en activo para funciones de seguridad pública solo eran 87. Gracias.